Hola mis amigos de Youtube, estamos en un nuevo video de Versión Cuatro Seguro de M&E Para decirles que vamos a jugar en solo Versión Cuadra Para que ustedes se suscriban, denle like, denle like de todo en este video Denle like, compártelo a todos Y que también les voy a decir que vamos a subir de todo Que por cada kill que yo haga me van a dar cada like Si hago una kill me dan un like Si hago 20 kills me dan 20 likes Si hago 20 mil kills me dan 20 mil likes No se como pero me lo tienen que dar esos 20 mil likes Visite mi video, compártelo señores Y reviente de like, señor Reviente, reviente, reviente de like Se los pido por Dios, señor Rebeca Reviente con like Y vamos a explotar ya, solo en ese cuadro Versión Cuatro Para hacer más viernes reto Como ven, porque siento por aquí A casi más de gente A más de una cuadra Si, más de cuadra Si, está bien la gente, está bien Si, está bien Mientras no me mate está todo bien Todo perfecto Perfecto Mientras no me mate Mientras no me revienten el culo Mientras no me revienten el culo Está todo perfecto Hasta, hasta con una cosa Más de una silenciadora Y, ahora sí, pues Que venga todo lo que quiera Que le voy a Hacerle un masajito Míndigo, güey Y, vamos A Tener esta partida Por ustedes Obrigado, señor Lo tengo que hacer Por ustedes Tener esta partida Por ustedes Yo no la pongo Esa Tener una promesa Por tu papá Todo Son tan buenos, señor Ah, me la robé La gana Es compañera Debe estar seco Volai, volai Debe estar seco Otra mía Si, cayó Está todo Oh, vamos Vamos, güey Que no lo ocurre Que no lo ocurre Que no lo ocurre Digo, güey Nadie Pude correr Vamos, güey Qué mierda ¿Por qué te mandaste, güey? Si no te hubiera mandado Te hubiera conseguido Por lo menos Güey De lo menos Te hubiera considerado, güey Vamos a ver Ya llevo dos likes 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 Güey Ay, Dios Güey Casi me matas, güey Vamos a ver Gracias por ver el video ¿Y no? ¿Qué es lo que fue? No me recuerdo ¿O no fue que lo tumbé, güey? No me recuerdo Ahora sí Vamos a darle con todo A lo güey ¿O no me fue que lo tumbé, güey? Y no me recuerdan si se lo mató o lo tomé A bloque, bloque A bloque, a bloque, ya me lo maté Tipo, tenía una esperanza Vamos a ver cómo esta gente se lo toma Que vaya un visitante Quiero ver cómo esta gente Espero que me dé la bienvenida amablemente Espero que me dé la bienvenida amablemente Ya no conviene uno con la verdad Ya me queñé uno ya Ya está el tiempo que me ha sido bien Me ha sido bien, me ha sido bien, me ha movido ¡Muy anda, güey! ¡Muy! 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 como le decía, parece que no hay gente por aquí vamos, se le quita el 4, vamos pues, vamos a coger al carrito, ve si hay gente por aquí porque ese estilo es poquísima, ya había uno, ya había uno, creo que había uno ese cabrón, maldito chaleco que tiene, chaleco buenísimo tiene ese estilo yo creo que es chaleco, bueno, me lo quebré, me ve, puede ver compañero ese tipo, ya te lo ve, compañero debe estar seco como le decía compañero, está seco por aquí, vamos a ver, vamos a ver los compañeros lo dejan botado, pobrecito pobrecito, los propios compañeros lo dejan, mierda, 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 mierda yo creo que allí hay uno, sí, sí, como les decía, allí hay uno, y ya lo vi, ya lo vi mierda, pues me están calentando el culo, me lo llevo dando todo tipo mire, mire, es calentando mi culo que está, hay uno allí si, si me voy para este, me van a reventar por, ay mierda me están sacando la tripa aquí, si me dieron chance de ver, ah, me van a dar un tiro en la cabeza lo que siento lo que leComm molt antes vuelo ahí donde estaba el tipo vuelo ahí, pues ¿Va a qué? ¿Va a qué? ¿Por qué? No están pisando el talón. Si me vean, si me va a la vez. Por eso, pues, pues... No, 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 no. Calentando, me lo casó. Ay. Eso no, güey, eso no, güey. De ahí, güey. Dele más tiempo, pues, chingame otro. De ahí, güey. 11 kilos, la llevo. Vamos, ya. Esto es que es malísimo. Ay, tipo, no me importa. Llevo la de esto. Ay. Ay, mierda. No va a cambiar mochila, porque me está haciendo buena. Ay, más que diga, me está haciendo bien esta arma. Si uno, por lo menos, me gusta que se esté dando ahí a la... de la obra. Me gusta que se esté dando ahí, yo me gusta que se esté dando ahí a la... Me gusta que se esté dando ahí a la... de la obra. Y, de la obra. Me gusta que se... De la obra. El lugar. Qué veinte. Eh, qué veinte. De la forma. Eh. ¡Gracias! voy a ver si, es chavo, dame, dame chavo, dame chavo venga, venga, venga vamos chamo no, sí chamo sí chamo sí chamo bueno chamo, vamo esta la ganamos 13 13 likes ya llega 13 likes 15 chiquitos Vamos ya Está todo bien Perfecto Más que bien está todo Un chaleco de 4 Aguanta Todo está bien para mí Todo Queda un 2 Queda un 2 Me está agotando ya esto Oh madre Queda un 2 Queda un 2 Me gané esta partidita Me quedo un 2 Queda un 2 Esto fue fácil Ya esta partida mía Menos que venga A arruinar la fiesta Ya llegaron No madre caso Yo creo que estos güey Necesito una probadita Creo que estos güey Están para allí Alante Porque Viene uno Viene uno De ahí también Los dos Voy a alquilar Queda un 2 Ahí están los 2 Que faltan Ahí están los 2 Que faltan Me bajé un 2 Gané la partida Señores Vamos ya Gané la partida Para ustedes Señores Tengo Y me vi 15 likes Me diven 15 likes Suscribense Señores Si quieren Que suba un video Señores Suscribense Suscribense Señores Esto fue épico Señores Fue épico Y nos vamos a tener La otra